Música Sé que estás pensando ¿Por qué Block 34 si vas por el 27? Y no, no es que se me haya olvidado contar Es que he tenido básicamente un bloqueo creativo Y no es broma que tengo por lo menos 7 o 8 vídeos grabados Que de momento no he sacado adelante básicamente por esto Y aunque en su momento empecé 2023 con muchas ganas Haciendo muchos vídeos Ha sido también el año más difícil laboralmente Y también artísticamente hablando Y es que me vine abajo en la segunda mitad de año Estuve subiendo un vídeo prácticamente cada domingo Garantizándolo Pero llegó agosto y subí dos vídeos en seis meses Tampoco voy a entrar en muchos detalles De por qué tuve este parón ni nada Pero simplemente quería hacer este vídeo Para todas aquellas personas que como yo Habéis tenido dudas O se habéis sentido un poco ridículos haciendo esto Y es eso Que hay que seguir Adelante ¿Qué sabías esto? Es una desgraciada Sí soy Pues nada Tenemos que esperar un ratito Pero bueno Podemos ir en metro Qué calor tengo Ay No siento No has podido grabar la semicaída Casi se mata Primero acabamos en la oficina Porque en el metro la han llamado básicamente vieja Un poco sí Por cumplir los 26 años no podía pasar al metro Qué triste Esta crisis momentanea de los 26 con el bonotransporte Yo no la estoy llevando bien Después de tres años De que en tres años que he subido el recap de mi contenido Nunca ha salido Fui de las primeras en tu suite Y ahora mira Con lo que has quedado Tres años Y siete cambios de pelo después El de pelirroja no me has pillado No, el de pelirroja no Venga, teñitelo mañana Sí, claro No, pero si tienes un vídeo ¿Quién mejor para retomar los vlogs? Para retomar el contenido Que la gran Nagore Almaraz Pues vamos a dejar por aquí el Instagram nuevo Y es que la última vez que grabamos era 2019 Me parece Hace pues casi seis años Y casi Es flipante, ¿eh? Fue en el último año de carrera Sí, fue en el último año de carrera Seis años y aún no lo he conquistado Pero bueno Seguimos trabajando en ello Así que voy a estrenar de hecho sitio La Cuesta de los Ciegos Nunca había venido aquí La verdad que está muy chulo Y vamos a ver qué sale hoy ¡Gracias! 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 ¿Has visto? ¿Y a qué te dedicas ahora Nagore? ¿A qué me dedico? Sí A existir No A actuar En mi tiempo libre ¿Qué? Proyectando Manifestando Nos queda pasar un niño caballito con su padre Por tu espalda Por favor No hagas puli No De Zoya ¿Y el detallito este de que comentabas que era? Le doro así del mago de Oz Acayo, claro Es muy muy heavy Que ahora mismo me esté grabando con la cámara frontal del móvil En nada más y nada menos que Apple ProRes 422 en 4K y logarítmico ¡Qué barbaridad! Desde luego que no había persona más idónea que Nagore para retomar todo esto Porque como decía con ella prácticamente empecé a hacer contenido con las sesiones de fotos Y la verdad que lo que decía al principio Hay que seguir adelante, no hay que sentirse ridículos Esto es algo bastante difícil pero realmente es para lo que vivimos Y es que al final esto es un estilo de vida que puede que a mucha gente no le cuadre Que os provoque pues eso, muchos conflictos Porque no entiende muchas veces la gente que vayas con una cámara O que quieras documentar un poco tu vida O que quieras simplemente expresar algo Así que os digo que no os sintáis unos bichos raros Porque yo me he sentido así, yo he tenido ese bloqueo creativo alimentado por eso Y ahora es cuando me doy cuenta que es lo que me gusta, que es lo que me motiva Y que el tiempo que he estado inactivo lo he notado bastante Y es que ciertamente he sido muy intermitente en Youtube Llevo subiendo vídeos ya desde 2017 Parece que fue ayer pero fue hace mucho Y yo creo que si hubiese sido un poquito más constante Seguramente habría avanzado muchísimo más de lo que ha avanzado Estoy muy contento con lo que he progresado, con lo que he conseguido Pero bueno, este vídeo es para vosotros y para el millón del futuro Para que vea que esto al final tiene cierto sentido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!